Unas 16 organizaciones cívicas, sociales, gremiales y políticas unificaron esfuerzo y crearon la Federación Nicaragua Democrática, que según sus dirigentes nace con la finalidad de agrupar diversos sectores que no tienen espacios de participación y de esta manera proponer soluciones de salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país, las que son puntuales y ya pusieron sobre la mesa desde este primer encuentro público. En principio es lograr conversar entre todas las fuerzas opositoras para buscar la formación de una gran coordinadora nacional opositora, en principio para encontrar la unidad de acción, para impulsar juntos todas estas acciones que como te decía en este momento creo que deben iniciar con los paros de consumo, fortalecer esa área y por qué no decirlo, en un momento dado cuando está en las condiciones un paro nacional, que ponga acorralado al régimen, porque igual el régimen sabe que desde que Bolton en su famoso Twitter expresó lo siguiente, el embargo funcionó en Nicaragua en los 80 y va a volver a funcionar, o sea que esté claro el señor Ortega que después de Maduro él está en fila. La Federación Nicaragua Democrática afirma que quieren ser un puente para las organizaciones que no han encontrado voz, por lo que ya promueven que una sola unidad entre los movimientos opositores es la única que puede vencer en las futuras elecciones, pero antes se requiere de un plesbiscito que confirme que el país no puede seguir en manos del actual presidente Daniel Ortega por sus acciones represivas en las protestas antigubernamentales. Solo así puede venir un gobierno provisional a hacer una reforma del Estado y prepararnos para el juego, el escrutinio de elecciones generales, pero con supervigilancia, no podemos hacerlo sin supervigilancia porque sabemos que hay mucha gente armada de parte del frente que no solo el ejército, no solo la policía, no solo paramilitares, sino la juventud está armada y a saber han venido hasta cubanos y panameños, ¿cómo nos defendemos del resto? Tenemos que tener algo como la OEA pues detrás de nosotros ayudando a transformar el país. A esta actividad asistieron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quienes avalaron la creación de esta organización y aseguran que es parte de la unidad que debe existir entre la oposición ante la lucha cívica y pacífica contra las irregularidades cometidas por el gobierno de turno.